5 Rana René captados en cámara y vistos en la vida real Kermit la rana, o mejor conocido como la rana René en Latinoamérica, es una rana verde y líder de la gran serie, el show de los Moopets, se dice que estuvo en una relación con Miss Peggy, pero actualmente ya no están juntos, algo que nos entristeció mucho, pero sabemos que René o Kermit la rana, es muy sensato, inteligente y tiene un gran corazón, todos sus amigos lo quieren y confían fielmente en él, Kermit se convirtió en una estrella cuando condujo el show de los Moopets, actuando como presentador, en la primera temporada se veía que Kermit trataba a sus compañeros de reparto y miembros del equipo más como empleados, pero a medida que los personajes se desarrollaban, nos damos cuenta que ellos también eran sus amigos, hasta se podría decir que eran sus mejores amigos, y es por esto que hoy veremos 5 Rana René captados en cámara y vistos en la vida real. Número 1. Ahora tenemos la historia de un joven que nos cuenta, como un día al salir de paseo a un lugar muy alejado y un poco solitario, junto a su familia decidieron almorzar en medio de la naturaleza, es así que empezaron a buscar el mejor lugar para un buen picnic al aire libre, el joven dice que mientras este buscaba un poco lejos de su familia, escuchó a lo lejos a alguien tocar un instrumento musical, esto le pareció totalmente una locura, pues quien se iría tan lejos, solo para poder tocar un instrumento musical, por más raro que parezca este sacó su cámara pensando que se podría tratar de algún suceso paranormal, pero cuando se acercó lo suficiente se dio con la sorpresa de que se trataba de nada más y nada menos, que de Kermit la rana, si no me crees míralo con tus propios ojos, como esta rana es el mismísimo Kermit. ¡Gracias! Número 2 Un sujeto cuenta que mientras daba un paseo por su ciudad se encontraba feliz, ya que ese día él tenía un descanso después del trabajo, cuenta que aún era temprano en su ciudad cuando empezó a llover muy fuerte, este no tenía paraguas por lo que corrió rápido en busca de un refugio, es entonces cuando entró por unos pasillos de los cuales ninguno le parecía conocido, pero este solo siguió delante pues la lluvia lo iba a alcanzar, cuando este vio una salida se dio con la sorpresa de que había una fuerte niebla, muy confundido sacó su teléfono móvil y con él empezó a grabar, cuando de la nada salió una rana la cual se le hacía raramente conocida, este siguió grabando pero se dio cuenta que una señora también vio lo sucedido, por lo que ella muy asustada llamó a la policía, al poco tiempo supimos que se trató de Kermit la rana, pero lo confundieron con un criminal, es por eso que los policías lo llevaron por error. Número 3 Ahora tenemos a Emily una joven que afirma haber visto y grabado a Kermit la rana en la vida real, cuando las personas la escucharon, no podían parar de reír pues consideraban que Emily estaba mal de la cabeza o no se encontraba bien por decir tal tontería, es entonces que ella cansada de que todos sus compañeros se burlaran de lo que había dicho, dijo que tenía pruebas y que ella estaba muy bien de la cabeza, sus compañeros una vez más se echaron a reír, pero su expresión cambió rápidamente, cuando ella sacó su teléfono y les mostró un video, en el se veía a la mamá de Emily junto a una rana, curiosamente esta rana era muy parecido a Kermit la rana o mejor conocido como la rana René, todos quedamos muy impresionados pues de verdad se trataba de Kermit, si no me crees míralo por ti mismo. Gracias por ver el video. Número 4 Ahora tenemos la historia de un señor, pues este cuenta que mientras iba a su trabajo conduciendo, le pasó algo muy extraño, cuando este se dirigía a comprar su primera comida rápida del día, se dio con la sorpresa que en la ventana de su automóvil, se encontraba nada más y nada menos que Kermit la rana, al darse cuenta, este decide irse rápidamente pues no quería que lo vieran las demás personas, pues pensaba que lo llevarían a algún laboratorio o algo así, y lo grabó solo para tener como prueba, que esto era real y que no estaba loco. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Por último tenemos a un sujeto el cual afirmaba totalmente la existencia de Kermit en la vida real, por lo que este llamó mucho la atención desde que dijo eso, las personas lo tomaban por loco y se reían de él, pero al poco tiempo este envió un video, cuando lo vimos quedamos asombrados con lo que contenía, pues en este se veía a Kermit poniéndose lo que serían los zapatos del sujeto del cual desconocemos, sin duda se trataba de Kermit en la vida real, y si no me crees míralo con tus propios. Ojos, y dime si también crees que se trataba de Kermit en la vida real. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!